Iglesia de Dios Pentecostal GMI presenta Feria de Salud y Navidad en Gombor, Mississippi. Sábado 2 de Diciembre de 9 a.m. a 1 p.m. Juguetes gratis para los primeros 150 niños. Además, venta de comida, artesanías, productos de salud, belleza y mucho más. Tendremos gratis examen de salud, presión arterial, diabetes, sorteos y juegos. Iglesia y DFLI 320 de Call House, Row, Go for Mississippi. Para más información, pastores, Edwin y Daisy Camacho al 407-334-0839. Aupicia, el C-Supermarket, el súper con los precios más bajos, arroz rico. El mejor de Puerto Rico, mercadeo y diseño de World of Mixes. Imagínalo, lo creamos, lo haremos. Beauty Skin by Hush. Belleza, salud y bienestar. My Code T, Gibson PA. Servicios legales a tu servicio. No te lo puedes perder. Dilewera. 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 Su participación es el planormal. Sala.